bienvenidos tengan un buen día como dice aquí de vuelta a pkxd y de vuelta a mi canal espero les ayuda esta corta información que les vengo a brindar el día de hoy recuerden que ayer salió un código súper 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 bueno que me dio más de 20.000 de oro y 15 gemas pero 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 mucha gente me comentó que sólo era un código de creador vamos a ver quién me regaló esto mira que tiene que ser el brother alberto como siempre gracias panita tú me estás regalando mi casa wey bueno en fin no tengo un like todavía en mi casa porque mi casa es pobre pero pero ya tengo la posibilidad creo de comprarme una mientras ok sí creo que sí bueno esa no esa tampoco ese tampoco ese tampoco no no tengo la posibilidad todavía wey no no porque esto vale mucho si no me alcanza wey no en fin no tengo el oro suficiente para comprarme una casa soy un pobre pero bueno vámonos a lo que vinieron yo tengo dos códigos y me dijeron uno que sólo era un código delimitado o sea que el código que salió ayer lo subí súper 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 rápido para que ustedes lo pudieran cañar pero me comentaron que el juego ya tenía cota de vencimiento o sea que bueno de valió o sea tenía límite entonces pkxd no me digas esto wey para que me subes un código si la gente no puede canjearlo entonces vengo a probarlo a ver si me sale código limitado o me sale este código ya fue canjeado si me sale este código ya fue canjeado es porque todavía se puede canjear el código ya se ha canjeado o sea que todavía está funcionando wey el código todavía sirve y lo voy a probar en otra cuenta pero obviamente todavía no lo voy a subir ok así que creas vayan todavía y canje lo el código todavía sirve que están esperando los quiero mucho hasta la próxima bye bye